Como va a armar una fiesta, lo digo yo la verdad, para empezar todo eso, primero es la voluntad, y luego de que uno empieza, de la forma más modesta, empieza a gestionar todo, así es que si es nuestra fiesta. Lo primero es que me llevo, a la gente de San Luis, porque es la más animada, que conozco del país, nos llevamos la de whisky, nos llevamos la de ron, nos llevamos la de guaro, y esta es la celebración. Pero antes de uno hacer, allí esa celebración, hay que mirar cuánto tiene, adentro del pantalón, y si uno es pobre de aquí, y además es sencillo, le toca contar pelusas, que tiene dentro el bolsillo. Pero es que no estoy de acuerdo, menos en esta ocasión, no se necesita plata, para una celebración, está muy equivocado, y ahí sí pelo el pobre, porque es que si no, entonces, ¿cómo celebran los pobres? Eso que dijo es muy cierto, y la verdad yo me como, lo que sea, pero siempre, el aprecio, me lo tomo, empiezo a mirar por donde, lo digo, eso se destaca, y aunque uno sea bien pobre, pues le toca ser la vaca. Yo veo un montón de gente, pero me parece raro, aún no veo el primero, que me haya ofrecido un guaro, eso es lo que necesito, no se necesita orquesta, pues con lo poco que hay, podemos armar la fiesta. Pero entonces no me diga, o entonces por qué me grita, diciendo que uno pobre, la plata no necesita, algo debe recoger, como hice en este día, pero es que lo principal, es recoger alegría. Ya me ofrecieron el guaro, y aunque yo estoy manejando, hoy me muero de las ganas, o antes que yo estoy tomando, con un amigo que quiero, y recíbame este guaro, que para armar una fiesta no hay que tener nada caro. Eso es bueno que lo diga, eso es bueno que lo explique, ofrecer un guaro paisa, salido del alambique, salido de aquella caña, de esa montaña modesta, de esas maneras que se hace una elegante fiesta. Radio ya se tomó el guaro, y ya está brindo conmigo, yo voy a darle un abrazo, que Radio loco es mi amigo, se ha venido desde España, directo para San Luis, para armar una fiesta solo, hay que venir a El País. Radio ya se tomó el guaro, y ya está brindo conmigo,